La modernización es un tema recurrente en la política contemporánea. ¿Pero cómo surge este concepto? ¿Cuáles son sus implicaciones y cómo se vincula con ámbitos como el derecho, la economía y otras esferas de la convivencia humana y su organización? El Estado moderno fue un elemento político fundamental en la historia moderna de Europa entre los siglos XVI y XVII, donde el Estado sería reconocido como una organización política, autónoma, con identidad y leyes propias. ¿México es un Estado moderno? De este tema hablaremos hoy. Para ello hemos invitado al Dr. Estefan Gandler. Así es. El Dr. Gandler es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su línea de investigación es la teoría crítica desde las Américas, cuyas principales temáticas son la relación naturaleza-cultura-sociedad, diferencia-identidad, concepto no dogmático de emancipación y problemas epistemológicos. Yo soy Pilar Martínez. Y yo, Augusto Ansaldo. Bienvenidos a Prófugos de la Caverna. Prófugos de la Caverna. ¿Qué es un Estado moderno, doctor? Bueno, el Estado moderno, a diferencia del Estado, digamos, premodero o feudal, creo que se puede resumir la diferencia con la siguiente idea, con el del Estado premodero o feudal. La regla es que los gobernantes pueden hacer todo lo que quieren a menos que una ley muy específica los limite. Y para poblaciones al revés no puede hacer nada políticamente hablando a menos que una ley muy específica los está autorizando para hacer tal o tal cosa, políticamente o también económica y socialmente. Y los Estados modernos al revés. Los ciudadanos tienen todos los derechos a menos que una ley muy específica limite estos derechos. Y los gobernantes, en verdad, no pueden hacer nada a menos que una ley específica está autorizando a ellos a cumplir tal y tal función. En pocas palabras es eso. Hay una inversión y se supone que el poder emana en el pueblo y pues trae esa inversión. Mientras antes se pensaba que el poder mismo viene, bueno, del rey y el rey a su vez apelaba a instancias superiores como una fuerza divina o algo que lo estaba autorizando de tener este poder. Entonces, creo que filosóficamente esa es la diferencia principal. Y claro, incluye obviamente lo que llamamos derechos humanos, ¿no? Que existen para todos los ciudadanos, incluso también para los otros habitantes de un país. Existe lo que se llama derechos humanos que se dan por puro hecho de haber nacido. Por eso se llama así, no tengo que dar ningún otro criterio o cumplir con algún requisito adicional. Nada más por haber nacido como humano, como mujer o como hombre, tengo estos derechos. Y que no puede nadie, ni siquiera el gobernante más poderoso o la persona más rica cuestionar. Digamos así, filosóficamente, idealmente por lo menos es la idea del Estado moderno. Si eso siempre se cumple en la práctica es otra pregunta, ¿no? Pero la idea ha sido cuando se fundan los Estados modernos esta, ¿no? De derechos básicos humanos para todos. Y los gobernantes sí tienen ciertas funciones, pero muy limitadas para que no se puedan exceder y abusar a partir del poder que tienen. Esa es como la idea principal del Estado moderno. ¿En México cuándo inicia un Estado moderno? Bueno, yo creo que muchos autores dicen y comparten esta idea que, ¿no? Y claro, con la reforma, etcétera, y claro, como ya, como persona, como símbolo o como grupo, ¿no? Con los liberales, con el más famoso de Suárez, ¿no? Eso mucho más, ¿no? Es un grupo muy nutrido y muy interesante, pero el que es presidente de la República en ese entonces, incluso varias veces, y una vez incluso destituido por la nación francesa, y luego recupera el cargo, obviamente, de Benito Juárez. Y creo, además, da igual a procesos anteriores, ¿no? De modernización en México, pero él como el decisivo, el que, digamos, hasta hoy, incluso tiene influencias sobre la realidad mexicana, es esta realidad de los gobiernos de Juárez y del grupo que lo apoya, ¿no? Del liberalismo político radical mexicano, que es inspirado, obviamente, filosófica y políticamente en la Revolución Francesa, pero desde mi punto de vista, incluso en algunos aspectos, los rebasan o lo toman como más en serio, ¿no? El proyecto liberal moderno, porque en Francia es muy pronto en un contraataque o por lo menos una limitación de los alcances de este proceso. Y en México, desde mi perspectiva, se trata de realizar hasta con más radicalidad, que seguramente tiene que ver con la situación de ex-colonia, ¿no? Francia, más bien, es un país colonial todavía, cuando tiene la Revolución, ellos tienen colonias, mientras México es una ex-colonia. Entonces, creo, por esta razón también es como necesario una radicalidad del liberalismo político mayor aquí, en la llamada periferia que lo que a veces se llama los centros, ¿no? Ellos no pueden ir demasiado lejos porque puede afectar a sus propios intereses en las colonias, mientras aquí este problema, esta contracción no existe. Entonces, pues, todo es posible y también es necesario un modelo moderno más en serio que en Francia mismo, en Europa el mismo. Reflexión que transforma. El Estado es el conjunto de todos los órganos que articulan una sociedad y regulan la capacidad de acción de sus miembros, tipificando las conductas e imponiendo una nacionalidad bajo un sistema de derecho e instituciones. El Estado moderno es la primera forma institucionalizada de comunidad política en la que el poder está despersonalizado. Gracias a este, aparece el concepto de soberanía, que es la piedra angular de su existencia. De tal manera que el Estado es una instancia totalizadora que da cabida a todas las manifestaciones humanas. Posee un orden jurídico unitario y una vinculación estable entre comunidad y territorio. Tiene una mayor concentración de poder que le hará capaz de unificar y ordenar las acciones públicas de sus miembros. Vamos a decirlo más sencillo. El Estado moderno regula y administra todos aquellos aspectos que se considere que caen bajo el dominio público por medio de instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Tiene población, límites territoriales fijos, unidad de poder político central y continuo, aparato burocrático, presencia de un ejército permanente, sistema de hacienda pública y orden jurídico unitario. Con la modernización, los Estados adquieren el compromiso de adaptarse a las nuevas realidades que la sociedad enfrenta. No es concebible la modernización sin aceptar que el reacomodo de las cuotas de poder y el reajuste de los protagonistas del mismo genera situaciones nuevas que conllevan a que las clases gobernantes mantengan el poder o bien sean derrotadas por los opositores. En países como México, el Estado continúa siendo objeto de transformación para que tenga un perfil de regulación y promotoría. Después de la Revolución Mexicana, el país se reconstruyó, lo que implicó la cimentación de un nuevo régimen político que creó las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático que, de alguna manera, proporcionó estabilidad política y social a la nación. El doctor nos dice, nos habla muy bien de la figura de Juárez y este gobierno, el gobierno actual que tenemos, ¿usted cree que sí siga ese legado juarista? Este gobierno lo ha pretendido y lo ha mencionado muchas veces, pero ¿de verdad hay una continuación de su legado? Bueno, creo que habría que verlo en cada punto concreto, pero lo del liberalismo es una cuestión muy complicada porque el liberalismo de Juárez tiene una doble cara al liberalismo siempre. El liberalismo político es emancipador, incluyente, etcétera, mientras el liberalismo económico, que muchas veces va junto con el político, es todo lo contrario. Digamos, es excluyente, digamos, por las clases altas se quita poder a las clases oprimidas y explotadas. En ese sentido habría que ver cuál es la actual postura del actual gobierno, pero otra vez yo creo que la radicalidad que Juárez tuvo en su grupo y hoy en día ya no se puede observar en ningún lugar y tampoco que en el actual gobierno. Esta radicalidad decía, a mí me impresiona de Juárez que aún cuando lo persiguieron las tropas francesas y estaba prácticamente huyendo por su vida, seguía redactando y dictando leyes. En las situaciones más precarias y sí había como un valor, una decisión impresionante en este grupo. Yo realmente estaba impresionado cuando leo los libros sobre ellos y no estoy seguro si, digamos, retaba a los poderosos de una manera impresionante, que en este caso era Maximiliano, ¿no? Y las tropas francesas, y la nación francesa, Napoleón III y todo eso. Claro, y con un apoyo popular, o también grandes juegas en este momento, por lo menos en muchas partes del territorio. Y no estoy seguro si hoy en día hay la misma decisión, la misma voluntad de retar a los poderosos, los que se llaman poderos tácticos. Digo, sí se están retando a veces formalmente, pero si los hechos se retan de la misma manera tan radical como Rizzo Juárez, no veo esta radicalidad hoy en día. Claro, es una época muy diferente, la situación es muy diferente, el sentido de la comparación es muy difícil, pero de todos modos yo creo que esta entrega casi absoluta de Juárez y su grupo, y lo personal no lo observo hoy en día. En general, es una cuestión mundial y hay como una cierta, ¿cómo va a decirlo?, una cierta pérdida de convicción que en la lucha política se puede lograr algo. A ejemplo que hay un acuerdo silencioso que el capitalismo y las fuerzas actuales ya son insuperables. Cuando los estados deciden modernizarse, es señal de que sus clases políticas entiendan el signo de los cambios. Pero modernizar a los estados no significa lastimar tradiciones, normas y valores que los han integrado como nación. Modernizar significa también racionalizar el ejercicio del poder y la autoridad. Significa respeto a la legalidad constitucional y a la legislación que de ella se deriva. Significa que la administración pública incorpora en sus procesos de trabajo técnicas y tecnologías que ponderan el impacto social y que aumentan la capacidad administrativa de los propios estados. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué no nos compartes tus reflexiones? Te invitamos a buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Prófugos de la Caverna. Así es, también puedes contactarnos por Twitter y nos encuentras como Prófugos C. Agradecemos a nuestro productor Hernán Najera. Hasta la próxima. Prófugos de la Caverna En todo tiempo y en todo lugar En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos La vida te da la posibilidad de ser Un Prófugo de la Caverna Reflexión que transforma Prófugos de la Caverna Prófugo de la Caverna Prófafugo de la Caverna Sede Gracias.